Amigos de Más Latinos que cada semana nos sintonizan, hoy es una buena oportunidad para que ustedes se informen con nuestra invitada de hoy y por qué no, para inspirarse. Continuamos con Más Latinos, por supuesto destacando a los hispanos que dejan en alto nuestra raza en este país. En esta oportunidad me acompaño y estoy sumamente complacida de tener con nosotros a Lili Gil Baleta. Hola Lili, muchísimas gracias por acompañarnos. No, gracias a ti. Bienvenida a mi oficina. Oh, me encanta. Cuando sea grande quiero tener una oficina como la tuya. Cuéntanos un poco acerca de ti y tu profesión. Hiciste un MBA y también un bachelor. Un poco acerca de ti para que el público te conozca. Bueno, pues primero que todo muchas gracias por tenerme aquí contigo y poder compartir. Yo creo que el contar nuestras historias, ya sea para aquellos que estamos en medio del camino, que han llegado al camino bien arriba, bien rápido, que apenas están comenzando, es muy inspirador. Yo siempre tenía la visión de tener una oficina grande y bonita con poder en algún lado. Ok. Con poder. Palabra muy importante. Sí. Yo siempre me veía con influencia y tenía el anhelo de ser una mujer ejecutiva. Por eso fue que yo estudié finanzas. Pero, irónicamente, cuando yo hice mi primer pasantía o práctica empresarial de finanzas, detesté el área de las finanzas. Entonces, como que me quedé toda así. ¿Y ahora qué hago? Y yo digo, pero yo qué hago con esto. Y entonces uno de mis asesores en la universidad me dijo, no, no te preocupes, haz un MBA que te vuelve como más multifacética. Exacto, más amplia. Y eso fue lo que yo hice después. Pero siempre me vi con un rol importante, quería ser una empresaria, pero generalmente me veía en un cargo corporativo y empresarial. ¿Nunca imaginaste que ibas a ser la presidenta? No, como emprendedora, no. La presidenta. Y además, además fuiste 10 años la ejecutiva más joven de Johnson & Johnson. Pues mira, Johnson & Johnson, de verdad que yo le doy todo el crédito de lo que soy hoy como profesional. Porque me dio una base, exacto, me dio una base, una estructura, una guía de liderazgo que de verdad me hace lo que soy hoy. Yo fui muy afortunada de haber entrado a Johnson & Johnson en un programa de aceleración de liderazgo. Y eso lo que hace es que coge a jóvenes que se gradúan del MBA y los ponen en un programa en donde te rotan cada 8 meses. Y en cada 8 meses, durante 2 años, tú estás siendo como acelerada en tu aprendizaje en diferentes áreas de negocio. Entonces yo hice esas rotaciones y cuando salí del programa a las 2 años, pues imagínate, tenía la experiencia en 2 años de lo que se gastan 5 o 6 años lograr en un cargo corporativo. Además, otra de las cosas que te está sucediendo ahorita, en este momento, también quería preguntártelo. ¿Te imaginaste que en alguna oportunidad ibas a estar reunida con el presidente de los Estados Unidos? Jamás. Yo llevo años y años y años, desde que estaba en Johnson & Johnson como una proud latina, una latina muy orgullosa, que me inventé cosas para los latinos que nadie me pidió que me inventara. Por ejemplo, la Asociación de Profesionales Hispanos de Johnson & Johnson, yo fui la creadora de eso. Luego, cuando me salí de Johnson & Johnson, yo no me salí por decir, ay, yo quiero ser emprendedora y multimillonaria en los próximos 3 años. No, yo me salí porque sentí que había una necesidad de crear una empresa que pudieran ser expertos en estrategias de negocio para ayudarles a las corporaciones a entendernos a nosotros como mercado. Entonces, cuando yo me salí, me salí movida por un propósito más grande y noble que simplemente el de hacer plata. A donde voy con toda esta historia, volvemos que Casa Blanca ya viene. Es que cada paso y cada decisión ha sido motivada por un propósito común, que es cómo hago yo para romper estereotipos, elevar quiénes somos como comunidad empresarial y profesional para que nos respeten y eso lo notaron y lo notaron. En la Casa Blanca. Cuando la Cámara de Comercio Hispana y su líder Javier Palomares estaban pensando, ¿a quién traemos aquí para una reunión primero con Ivanka? Ok. Yo fui una de las escogidas y cuando yo llegué a esa junta, donde la primera reunión con Ivanka, que no fue con el presidente, éramos como 12 latinas empresarias. Yo le dije cosas a Ivanka como primero, oye, tú sabes que nosotras, las latinas, somos el segmento de más alto crecimiento empresarial en el país. Pero, y aquí está el punto triste y que fue lo que yo le dije a Ivanka, los hispanos en general como empresarios ganamos 27 centavos por cada dólar equivalente en ganancias de otros negocios pequeños. ¿Por qué? Pensamos muy chiquito, no pedimos plata, no buscamos inversionistas, menos del 1% de los hispanos tienen inversionistas. Entonces tú llegas... No tenemos una red de ayuda. Entonces tú llegas a la Casa Blanca. Me escogieron para ir allá. Ok. Porque yo creo que, y yo le pregunté a Javier Palomares, bueno, ¿y por qué? Dice, bueno, porque yo soy una voz muy objetiva y tengo la historia tangible también de haber sido una emprendedora que surgió de venir, de ser una inmigrante. ¿Qué mejor ejemplo? Y muy claramente, volviendo a lo del propósito, tú puedes ver esa invitación de dos formas de decir, ay, me siento muy orgullosa de que me escogieron. O, uy, qué responsabilidad tan grande tengo que estar preparada para ser la voz de nuestra comunidad. De mi comunidad. Y cuando yo entré a ese salón, entonces así llegué yo ahí, sin ser política, obviamente, sin saber protocolos, Casa Blanca, nada de eso. Y entré con un rol muy claro en mente. Pero, 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 pero Lili, volviendo al tema. Sí. En el momento en que tú estás allí en la oficina reunida con el presidente y tus otras compañeras, ¿la reunión se basó en qué? ¿Cuáles fueron los puntos que tocaron y cuál fue lo positivo que se logró en esta reunión? Bueno, la reunión, el tema, el marco de la reunión era bajo el marco de la mujer empresaria. ¿La mujer latina o la mujer? No, la mujer. Eran mujeres empresarias, el rol que ellas cumplen en la sociedad americana, como el segmento de más alto crecimiento, porque las mujeres en general, más que los hombres, están creando empresa. Entonces estaba muy alineado con la agenda de Ivanka, que ella quiere hacer todo este movimiento de empoderamiento y la cosa. Pero yo me hubiera quedado, yo me hubiera podido quedar dentro, ok, aquí estoy yo como una mujer empresaria más. Cuando yo tuve la oportunidad de hablar, yo fui muy específica en enfatizar que era una inmigrante, que nosotros los inmigrantes venimos a este país a trabajar fuertemente y contribuimos mucho, que la forma como el país está cambiando demográficamente nos está convirtiendo en un país que es mayoría-minoría, y que por eso el poder de la diversidad es una ventaja y no una desventaja para el país, y que por todos esos factores debemos buscar formas positivas de mirar adelante y trabajar juntos. ¿Tú crees que el hecho de que tú hayas ido a sentarte con el presidente, es algo positivo que pueden ver los hispanos o es como más bien, oh, ella nos está traicionando? Mira, yo, eso que estás debatiendo y como analizando, fue exactamente lo que yo pensé por 48 horas antes de entrar a esa reunión. Yo estuve dispuesta a tomar el riesgo de que tal vez se me malinterpretara el estar ahí, porque yo sabía que mi corazón y mis palabras estaban enfocadas en lo que debían estar enfocadas. ¿Qué era? Yo estoy ahí honrada, no de que, ay, la Casa Blanca me trajo y Trump me invitó. Honrada por esto. Estoy honrada porque voy a traer a la luz los retos, las oportunidades, las barreras, las necesidades que tenemos como comunidad, en este caso como área de negocios, empresarial también. Muchísimas gracias por acompañarnos. Lili, yo quisiera que por favor ofrezcas unas palabras a todos los televidentes que nos están viendo en este momento de motivación. Hola amigos de Más Latinos, les habla Lili Gil Baleta. Soy una emprendedora aquí en Nueva York, originalmente de Colombia. Y bueno, pues para todos aquellos que tienen un sueño grande de sacar adelante su negocio o de estudiar y hacer su posgrado o simplemente crear una cosa nueva que la tienen dentro en su corazón como su sueño, no se me vayan a rendir. Estamos en un país lleno de oportunidades, lleno de recursos y para aquellos que tienen el corazón en el lugar que es, lo van a lograr. Así que adelante con todo y sigan sintonizando aquí a Más Latinos. Estás viendo Más Latinos. Gracias.